Yo soy Paulina Neumann desde Salta. Mi nombre es Rodrigo Neis y soy de Puerto Rico, Misiones. Mi nombre es Tomás Recalde, de Córdoba. Yo soy Fernando Stevens, soy de la provincia de Misiones y soy miembro de la red de jóvenes Youngest Network. En este video lo que le queremos contar es un proyecto al cual lo titulamos No es tan así. Este proyecto nació en el Culture Lab de Buenos Aires. Analizando y discutiendo esta temática con el Grupo de Sociedad nos dimos cuenta que tenemos prejuicios y una imagen vieja de lo que es Alemania en muchos aspectos. Por eso se nos ocurrió hacer una intervención del tipo teatral para derribar muchos mitos que existen sobre lo que es la cultura alemana. El proyecto se llevó a cabo en el Deutschcamp de IFU en Misiones, donde algunos miembros de la red participamos como voluntarios coordinadores. En un cierto día del camp, cuando todos los chicos estaban reunidos en un espacio amplio haciendo otras actividades, 8 voluntarios entramos al centro del salón y nos paramos formando un cuadrado con las espaldas hacia adentro. Todos teníamos puestas máscaras con caras del típico fenotipo alemán, rubios de ojos celestes, y remeras con frases de los prejuicios más comunes que se tienen de la sociedad alemana, como por ejemplo, que en Alemania no hay pobreza o que no se puede separar de la cerveza. La idea era sorprender a los chicos, así que nos quedamos parados varios minutos en esa formación mientras cada uno hacía gestos que representaban lo que decía su remera. Dejamos que los chicos se acerquen y empiecen a ver lo que decían cada uno. Después de unos minutos, uno de los voluntarios se sacó una de esas remeras, dejando abajo una remera con el sticker que decía no es tan así, y entró al cuadrado empujando a los otros para romper esa formación. En este momento todos actuamos como despertando un sueño. Nos quitamos las máscaras y las remeras y dejamos en descubierto quienes realmente somos. El objetivo del proyecto era demostrar que detrás de todos estos prejuicios se hayan personas exactamente iguales a todos nosotros. Luego reunimos a los chicos en pequeños grupos para que nos cuenten sobre qué les había parecido el proyecto y además que nos digan sus conclusiones al respecto.